Una petición, ahorita vas a verte, adiós amor, adiós Yo miro a tus ojos y te vuelves a ver, y tu mirada no sabe mentir Porque mi cara es como en mi ser así, y no me hagas un mejor parecido Yo miro a tus ojos y te vuelves a ver, y tu mirada no sabe mentir Y esta vez para siempre Por tu marcarra, porque te voy a cantar Amor, me fui de ti El amor de tu vida Y el amor de tu vida Y el amor de tu vida Como me duele perderte Y recién me olvidaré Porque me fallaste Ay amor Ay Mitz Como me haces un licha parrera Desde hace tiempo ya no estás No eres la misma y me tratas No eres la misma y me tratas Mitz Que te voy a cantar Juntos de quinta y concierto Mitz No eres la misma y me tratas Amor, mi amor El amor de tu vida Como me duele frente No necesitaré olvidarte Por que me fallaste Por que me fallaste Por que me fallaste Gracias Muchas gracias, Mixi, un besote I love you I love you